Hola de nuevo, en Simbaloo hemos creado una plataforma que se llama Lesson Plan, donde puedes crear itinerarios de aprendizaje personalizado para tus alumnos. En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes crear tu propio Lesson Plan sobre el tema que más te interese. Para acceder a la plataforma de Lesson Plan, se utilizan los mismos datos de acceso que utilizas para entrar en Simbaloo Edu. A través de la URL lessonplans.simbaloo.com puedes acceder a tu cuenta de Lesson Plan. Puedes acceder desde la página directamente al Marketplace o a la plataforma para crear tu propio itinerario. Y yo voy a entrar a crear un itinerario. Antes de comenzar a crear Lesson Plans, voy a crear mi perfil en la plataforma. Para crearlo tengo que pulsar este botón. Nos aparecerá esta pantalla en la que podemos introducir toda la información relevante sobre nosotros o nuestro centro educativo. El centro donde trabajamos, ciudad, país donde vivimos, nuestra web, subir una foto. Y una vez introducida toda la información, pulsamos en Guardar. Volvemos a nuestro Lesson Plans y aquí tendrás la visión genérica de todos los Lesson Plans que hayas creado en tu cuenta. Para crear uno desde cero, pulsa en Crear itinerario. Aquí introducimos la información referente a nuestro Lesson Plan. El título, una breve descripción, los objetivos, el nivel. Esta información la puedes cambiar posteriormente en caso de que sea necesario. Introducimos la información y pulsamos en Guardar. Pasamos a la pantalla donde vamos a crear el itinerario de aprendizaje personalizado. Nos posicionamos sobre un bloque del mismo modo que haríamos en Simbaloo. Y al pulsar el botón de izquierdo del ratón, se abrirá el menú lateral de la izquierda. Este menú que se abre te muestra todas las opciones que tenemos para introducir contenido en nuestro bloque. En este primer bloque introducimos instrucciones del itinerario que vamos a realizar. Puedes poner título, descripción o una pregunta. También tienes que establecer en qué dirección quieres que aparezca el segundo bloque. Pulsamos en Guardar y nos aparece el primer bloque de nuestro itinerario. Pulsamos el siguiente bloque del itinerario y seleccionamos el siguiente botón para introducir una página web en el itinerario. Lo guardamos y realizamos de nuevo la misma acción. Elegimos una web y también elegimos la dirección en la que queremos seguir y lo guardamos. Pulsamos en Siguiente e introducimos una página que buscamos directamente en Google. Podríamos hacer lo mismo con todos los recursos disponibles. Desde esta cámara de vídeo podemos buscar vídeos de YouTube directamente sin salir de la plataforma. Como tu cuenta de Symbaloo y Lesson Plan están vinculadas, puedes buscar un bloque que tengas en uno de tus webmixes. Y al pulsar el botón de Symbaloo, te sale un desplegable con todos los webmixes que tienes publicados y acceso a todos los bloques para que puedas incluirlos directamente en tu itinerario. Con esta opción puedes utilizar un código para añadir contenido en tu página de tu itinerario. Con este otro botón puedes cargar fotos o documentos e incluirlos en tu itinerario. Esta otra opción es un editor de matemáticas. Puedes añadir fórmulas pulsando en él. Puedes ver el editor de matemáticas avanzadas para obtener más opciones. Con esta última opción puedes crear tus propios dibujos. Una parte importante de los itinerarios es la posibilidad de crear ejercicios y exámenes para comprobar que los alumnos están aprendiendo el contenido. Esto puedes hacerlo añadiendo preguntas en los bloques. Tienes diferentes opciones para crear preguntas. Puedes crear preguntas con una o varias opciones de respuesta. Realizar una respuesta, una pregunta con respuesta corta, como por ejemplo una fecha, un nombre de ciudad. Una opción muy interesante son los itinerarios creados con el Lesson Plan es que se adaptan al avance de cada estudiante. Puedes hacerlo creando diferentes itinerarios para los estudiantes que no han contestado correctamente. Cuando introduces en qué dirección quieres que aparezca el siguiente bloque, se marca de color verde. Si quieres introducir una opción diferente para los alumnos que no contestan correctamente, se marca en color rojo. Te aparecerá en el mismo bloque la opción en rojo y en verde. Cuando ya tenemos creado el itinerario, vamos a crear el último bloque. En este pulsamos la pandera que te aparece en el centro de las flechas en lugar de elegir una dirección. Y esto indica el final del itinerario. Pulsando este botón de forma de foto cambias el tema que quieres que tenga el Lesson Plan y para adaptarlo a las edades de los estudiantes, al tema que se está tratando, etc. Y cuando ya está todo listo, puedes invitar a los estudiantes a realizar el itinerario en la plataforma de Lesson Plans. Puedes comenzar a realizar el seguimiento de cómo avanzan y en caso de que te interese, también puedes publicarlo en el Marketplace. En el siguiente vídeo te mostraremos cómo utilizar los planes de estudios, compartirlos con los estudiantes y cómo hacer seguimiento a través de las diapositivas.